Conseguir una buena relación de pareja es una de las experiencias más gratificantes para cualquier persona. Sin embargo, para mucha gente esto no es así. La aparición de las redes sociales, así como las aplicaciones y programas que permiten establecer relaciones con personas completamente desconocidas, han facilitado la aparición de nuevos tipos de relaciones, muchas veces basadas en el engaño y la simulación. En la actualidad han ido apareciendo toda una serie de prácticas que rompen con el sentido romántico de las relaciones en pareja. Términos como el ghosting, que significa desaparecer sin previo aviso mientras está saliendo con alguien, o en un sentido más popular ir a comprar tabaco y no volver, o el benching, que sería dar falsas ilusiones románticas a alguna posible pareja cuando se sabe que no se va a continuar con ella, están destrozando cientos de corazones. Pero hay un nuevo término que es del que os voy a hablar hoy, una nueva práctica que se une a esta lista, el stashing. Este término, mencionado por primera vez en el diario europeo Metro, define al hecho de que una persona sea escondida de la familia y amigos de su pareja, pese a que él o ella ya la presentaron oficialmente a su círculo más cercano. Las razones más comunes de esta práctica son que ya tenga un compromiso previo por lo que no puede presentar a su nueva pareja con su familia, que no esté preparada para establecer una relación formal o que no vea su cita como un proyecto con futuro. Asimismo, las redes sociales y aplicaciones de citas tienen una gran injerencia en esta práctica. Antes las parejas se conocían gracias al círculo de amigos o porque frecuentaban los mismos lugares, por lo que siempre había algún lazo social que los uniera. Ahora con aplicaciones como Tinder realmente no hay manera de acceder a la red de contactos de alguien que no lo desee. Pero el stashing no es una práctica inofensiva. De hecho, la persona que está siendo víctima de él puede sufrir un grave daño en su salud mental. El grado de daño emocional que puede causar este tipo de relaciones es devastador. En el caso más grave, sin importar si es mujer u hombre, el afectado llega a padecer crisis existenciales y afectaciones severas en su autoestima. Lo anterior se deriva de que la persona que es ocultada por su pareja se cuestiona sobre su propia existencia y se culpa a ella misma y no al otro por lo que le está sucediendo. ¿Por qué no me quiere presentar con su familia? ¿Por qué no conozco ni a un amigo ni a un hermano? ¿Por qué me tiene en las sombras generalmente? ¿Le doy vergüenza? ¿Qué me hace falta o qué hice mal? Son sólo algunas de las preguntas que la víctima se realiza. Hay un trastorno mucho peor. Una persona que sufre stashing suele tener un nivel de autoestima y seguridad algo vulnerado. Por ello, no puede enfrentar a su pareja desde las primeras señales que indican que la está manteniendo en la sombra, aunque esto no significa de ninguna manera que tenga la culpa de lo que está sucediendo. Seguro que nos preguntamos a partir de qué momento en la relación podemos estar sufriendo esta práctica. No existe una regla general de tiempo, pero una persona puede darse cuenta que está siendo víctima de stashing si lleva saliendo formalmente con su pareja entre dos y hasta los seis meses y ésta no le ha presentado a alguien de su familia o amigos cercanos en ese lapso, sobre todo si ella o él ya lo presentaron o han querido hacerlo sin éxito con su círculo cercano. Una persona que está siendo víctima de stashing y ya se dio cuenta debe enfrentar la situación. Lo mejor es hablar con la pareja y decirle directamente, a mí me encantaría conocer a tu familia y amigos, integrarme en tu vida. Si hay un no por respuesta o una reacción que te haga sentir mal, entonces tienes que cuestionarte las razones de la negativa. Una vez que la víctima de stashing conoce la razón por la que su pareja no quiere presentarla con su círculo social, es necesario que le aclare lo que él o ella buscan en una relación. Puedes decirle, yo no quiero tener una relación de esta manera. A mí sí me gustaría formalizar lo nuestro. Si la pareja decide aún así no formalizar, la víctima tiene la opción de terminar la relación o de establecer nuevas reglas que convengan a ambas partes para que puedan continuar juntos. Una persona que ha sido víctima de stashing y cuya autoestima ha sufrido severos daños, ya sean que se haya enfrentado a su pareja o no, tiene la posibilidad de recuperarse. Lo primero que ella o él debe hacer es entender por qué le sucedió eso, que comprenda que estableció una relación con las reglas equivocadas para posteriormente trabajar en sanar su amor propio y que así pueda, pasado un tiempo, establecer una relación saludable. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no te has suscrito puedes hacerlo. Si deseas dejar algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.